No se pierda este domingo en AgroTV. Hoy estaremos entregando 92 sementales cebuinos a 92 productores de Los Santos y a 20 productores de Los Santos le estaremos entregando 15 kilos de semillas de pasto mejorado. Bueno, yo espero que mi ganado crezca en lechería y en carne. Gracias, muchas gracias al presidente por tenerme en cuenta. Los exhorto y los felicito que sigan ayudando el pequeño productor. Nosotros invitamos a los productores a que la sanidad agropecuaria siga siendo y se mantenga como un pilar fundamental dentro de sus fincas. Los panameños nos muestran históricamente que cuando trabajamos unidos, vencemos los problemas. Todo esto y mucho más a partir de las 7 y 30 de la mañana, aquí en TVN Canal 2.